hola qué tal mis amigos qué tal muy buenos días estamos aquí en la que es lo que la confluencia de las calles 400 y la michoacán en donde el distrito de riego junto con otros organismos bomberos protección civil el ayuntamiento de kgm omapaz y otros otras instituciones están probando el equipo el equipo que tenemos aquí enfrente de sanitización para hospitales así como para espacios públicos ya andan a algo del equipo en lo que es a lo largo desde la michoacán hasta la calle 5 de febrero haciendo las pruebas correspondientes por aquí anda don miguel ansaldo así como baltazar peral del uno del distrito de riego el otro de la asociación de organismos agrícolas del sur de sonora en el que en el que andan verificando estas acciones don miguel nos puede regalar un minuto apenas acá agarra señal hasta para eso tenemos que andar buscando un pedacito por acá pero ya estamos en vivo don miguel muy buenas tardes muchas gracias muchas gracias pues platíquenos platíquenos en torno a estas acciones que se están tomando ahorita y de las cuales poseen anunciado en la preocupación del distrito de riego para contribuir con la autoridad de salud para la contingencia del coronavirus bueno no nada más es preocupación del distrito es preocupación de todos los productores de todos los organismos ahora es el mismo ayuntamiento está en coordinación protección civil etcétera entonces la idea era tenemos que empezar ya antes de que esto nos nos ganen algo muy importante no hay que dejar que nos gane por supuesto la preocupación de ustedes productores debe ser la misma preocupación de la ciudadanía haciendo caso a esta nueva restricción del quédate en casa obligatorio por supuesto para nosotros es importante tenemos que cuidarnos unos a otros este quedarnos en casa es cuidarnos todos es cuidar la familia es cuidar el vecino es cuidar la comunidad del valle y es cuidar sonora y es cuidar cajeme y es cuidar méxico aquí se ve la labor conjunta entonces platíquenos qué es lo que se está utilizando para andar regando las calles o para andar esparciendo las calles por lo pronto esto es una prueba y se está aplicando jabón biodegradable entonces no tenemos problemas de que vaya a haber algún detalle la idea de hacerlo ahorita es para ver frenado de carro para ver detalles que protección civil tiene que 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 manejar que autorizar entonces de aquí la próxima acción sería ya con los equipos turbinas de productores portal de perdón de este de huerteros se tendría que aplicar en las calles 300 200 porque baja las contractor y el equipo del distrito prácticamente seguiría a sanitizar o limpiar lavar bancos seguro social hospitales etcétera no para eso un equipo más manejable cuál es el llamado que le haría a la población de miguel por parte del productor hay que cuidarnos hay que cuidarnos y como dicen la mejor vacuna es quédate en casa debemos acercarse claro que sí este no es mucho tiempo vamos vamos haciendo el esfuerzo todos y vamos vamos a salir adelante con el favor de dios bien domingo muchísimas gracias échanos para acá balta porfa vamos a platicar con baltazar peral él es el presidente de la asociación de organismos agrícolas del sur de sonora quienes también están poniendo el granito de arena en torno a esas acciones de sanitización de calles plazas públicas los hospitales y todo ello con la ayuda de los productores del valle de yaquivalta pues sin duda alguna se suman a estas acciones definitivamente ahora se suma a este tipo de acciones estamos coayuvando también el distrito de riego con las autoridades municipales estatales con protección civil y al igual que la secretaría de salud verdad estamos haciendo un trabajo coordinado viendo cuál es el producto que es más efectivo para poderlo asperjar y de cierta forma pues mitigar este tipo de contingencia y acortar la verdad como dice esa esa curva de campana hay que bajarla definitivamente hay que lograr que bajen si hacemos este trabajo durante 15 días en forma ininterrumpida vamos a ayudar mucho todo lo que son las áreas bancos las áreas públicas mercados estacionamientos en las banquetas de los bancos de los hospitales donde confluye la gente todo eso que podamos hacer de estar sanitizando vamos a ayudar a mitigar este tipo de problemas es una es una situación es una preocupación general y por supuesto todos tenemos que jalar parejo en torno a definitivamente todos debemos de jalar y lo mejor que la gente se quede en sus casas que no tenga que salir mejor que se quede en su casa estamos en un sector esencial estamos haciendo nuestro trabajo pero la de más gente debe quedarse en su casa bien muchas gracias falta bien y esas son palabras de baltasar peral como le decíamos la colaboración conjunta de los productores así como la ciudadanía y otros organismos como protección civil como mismos bomberos como mapas el distrito de riego pues aquí se pone de manifiesto ahí vemos a francisco mendoza el titular o el coordinador de la unidad municipal de protección civil como le decíamos ahorita anteriormente ya al ya algunos equipos andan por la calle por la calle 400 hasta lo que es la 5 de febrero corriendo de poniente a oriente y seguramente ahorita lo harán de oriente a poniente sanitizando lo que es el pavimento lo que es este espacio público este espacio público ahorita nos preguntaban algunas personas que viven aquí por aquí por este sector que es lo que se anda realizando y sin duda alguna pues dijeron que que muy muy buena decisión estar apoyando lo que son estas acciones de sanitización por parte de los productores por parte de la ayuntamiento por parte de protección civil por parte de todas las instancias que tienen bajo su responsabilidad lo que es el operativo el operativo de la emergencia sanitaria por la condigencia del coronavirus que como ya lo decíamos a partir del día de ayer se tienen medidas restricciones más enérgicas para hacer que las personas se queden se queden en casa obligatorio no hay que circular en un vehículo más de dos personas una sola persona ya en el mercadito unión hay que recordarlo se tomó la decisión de cerrar sus puertas y permitir la entrada únicamente a una persona a realizar sus compras el vehículo se tendrá que quedar en las calles de los de las de las laterales o de los alrededores del mercado del mercadito unión vamos a platicar con con francisco mendoza él es el coordinador de la unidad municipal de protección civil para ver este tipo de acciones como vienen cuál es cuál va a ser la participación de ellos mismos en torno en torno a este operativo como le decíamos ahorita también ya uniformes especiales con los que van a trabajar en estas en estas acciones que seguramente van a durar van a durar algunos algunas algunas semanas tomando en cuenta que la contingencia se va hasta el 30 hasta el 30 de abril aquí vemos debidamente el traje blanco cubrebocas francisco gracias muy buenas hoy francisco pues estas acciones sin duda alguna que vendrán a traer y por supuesto hacer que los resultados se hagan realidad en contra de la lucha que se mantiene ahorita del coronel mira nosotros en coordinación aquí con agua es con el distrito de riego y todo que han estado muy interesados en ayudar pues nos juntamos para ver las acciones estamos viendo los lugares donde podemos tener más afluencia donde podemos descontaminar es nada más tirar agua con jabón que es lo que nos están recomendando para matar el virus que es lo que lo hace y vamos a hacer un plan donde tenemos los lugares donde podemos tener más concentración de gente y riesgo y vamos a estar tirando este producto que es agua con jabón mínimo para este controlar es el virus ves que hemos hecho acciones y hemos trabajado desde antes de que empezar a trabajar el estado aquí en el municipio hemos hecho acciones desde que supimos del del coronavirus y nos ha dado resultados porque tenemos un contagios muy bajos todavía aquí a pesar de que tenemos gran cantidad de gente somos el segundo municipio con más gente del estado y queremos seguir así vamos a trabajar lo más duro posible para para poder todas las acciones que se puedan implementar en contra del virus las vamos a hacer se podría decir que son muchas alguna pregunta a lo mejor no 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 muy que nos puede arrojar resultados muy satisfactorios pero en 24 horas que llevamos de la implementación de este operativo de restricción quédate en casa obligatorio hasta ahorita martes a esta hora ya mediodía cuál han visto que han visto ustedes la gente sigue haciendo caso no hace caso de andar una sola persona en vehículos no salgan de casa si no tienen que hacer actividades esenciales mira ya bajamos este aproximadamente el parque vehicular tendremos que llegar a tres mil vehículos tres mil ochocientos por ahí queremos que queremos llegar a ese número todavía no lo logramos ya tenemos aproximadamente 600 personas que se les ha dado un apercibimiento de que no deben de andar en los carros y no tienen nada que hacer seguridad pública tiene los filtros lo estamos apoyando con protección civil y trabajando trabajando muy duro para porque esta pandemia es algo que que no nos había tocado enfrentar de esta manera no entonces tenemos que hacer las acciones y lograr que que todo el municipio rompa la 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 el contagio en cadena que podemos tener y está pegando muy duro para eso eh pues nosotros aquí como como todo mundo sabe tenemos siete casos no y los siete casos han sido importados entonces tenemos que trabajar muy duro para que para que siga así para no que esas estadísticas no vienen a aumento así es francisco muchas gracias a tus órdenes bien pues él es francisco mendoza titular de la unidad municipal de protección civil contribuyendo también en las acciones de este de este operativo que se arranca ya con estas pruebas por parte del distrito de riego por parte de la asociación de organismos agrícolas del sur de sonora bien únicamente para recordarles recordarles quédate en casa es obligatorio a partir de ayer hay que contribuir como ciudadanos como familias como lo ha venido haciendo medios opción haciendo el llamado quédate en casa es la mejor vacuna es el mejor antídoto antídoto en contra del virus